Gracias. Gracias. Ahora está también los tamalitos de ceniza, las curundas. No se miraban ahorita porque estaba muy lleno de vapor Esta va a estar quemada No se miraban ahorita porque estaba muy lleno de vapor No se miraban ahorita porque estaba muy lleno de vapor No se miraban ahorita porque estaba muy lleno de vapor No se miraban ahorita porque estaba muy lleno de vapor No se miraban ahorita porque estaba muy lleno de vapor No se miraban ahorita porque estaba muy lleno de vapor No se miraban ahorita porque estaba muy lleno de vapor No se miraban ahorita porque estaba muy lleno de vapor No se miraban ahorita porque estaba muy lleno de vapor vamos a ver cómo va con este platito de tamalitos para seguir hablando contigo ya los extrañaba me enfrenté y a la batalla, vámonos con los grandes, son las que sigo aquí, muchísimas gracias de verdad deliciosos miren esta búsata hasta el final juntas y gracias a Dios, yo no celebro, yo agrandezco a Dios son deliciosos los tamales que te dices tú esta reacción de Nacho y tú conociéndolo esperabas que él se comportara de esa forma y que dejara que el sentimiento le ganara de verdad me sorprende, pero con Nacho, no sé lo que ustedes han visto acá afuera, apenas me voy empapando de todo pero con Nacho y tuve la conexión especial a Nacho pasaron muchas cosas al principio del juego y a mí me nació apoyarlo yo vi un momento en el patio donde él se quebró y dijo que ya no habré dormido en dos o tres días que es justo lo que a mí me pasó ahora tenía como tres días que no he dormido y nada y se quebró en el cerebro entonces Nacho, tuve un momento de crisis muy muy fuerte y yo fui esa persona que estuvo al lado de él y no vas para ningún lado aquí que tengo apoyo entonces no te cariño, no te quiero por ti, ¿eh? si no lo digo como a mí me fallas ahora me voy a interar de lo que ha hecho y como lo ha hecho y estaré para el listo para tu lado, ¿no? ok, pero por lo pronto le damos el beneficio de la duda, así es familia, al regresar completamente en vivo la prueba de líder señores, estoy en la casa de favor ¡Que la última prueba de líder! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! con una mantequilla las personas que no nos han probado deberían probarlos con su salsita con carne de pechuga de pollo una carnita deshebrada son un manjar son un manjar estos tamales aún le puedo enseñar un par de trucos a la culotilla no le importa todavía bailamos toda la noche a la carnita no le importa con la disincomunidad porque una de cada tres personas necesitas protegerte no importa cuán saludable te sientas o la edad del sistema inmune se debilita y el riesgo de no traer culotilla aumenta ¿qué tal? ¿qué tal? retiro el juego ¿qué tal? es una botina usada para prevenir pulérrida después de ser para los humanos no protege a todos y no es para que estén en reacciones alérdicas graves a sus ingredientes o a una dosis previa socialmente es con fermentado de síndrome de filián para después de evitar también pueden ocurrir desmayos los efectos secundarios más que menos son dolor al desilín con la razón en la duda de la ilusión dolor muscular cansancio dolor de cabeza escalofríos fiebre y malestar estomacal habla con tu médico sobre cómo protegerte con siempre a la caballería no le importa pero a ti sí si comas y no ya sabes tú sabes cómo gastar un poco menos para tener un poco más y hacer tu vida un poco mejor es tu camino a tu chacada milla en la jale y sándote obtén 2.99 de interés por 48 meses en la sándote nuevos vehículos llegan a diario visita confirmanday.com me había olvidado el queso un pedacito de queso mire ¿quiere? ¿quiere? aquí lo ponemos mire quesito el quesito mire el quesito mirito a mi me gusta un poquito mas me gusta mas sin queso pero con queso le da mas otro sabor un poco alto Deslechada, se aleja de ese bote. Yo estoy tranquila en mis acciones, en mi acto, con un millón de defectos, sí. Por eso soy yo, no estoy como aquella persona que está ya sentada, manipuladora. Parece que Nacho está dispuesto a darle un poco de cariño. Pero yo estoy obligando a precisamente a una que está en el bote. En vivo, la prueba del líder. ¿Quién ganará el bote de la inmunidad? La Casa de los Famosos, donde todo puede y está pasando. Muchas cosas que aún tenemos que ver en esta gana, señores. Bienvenidos a La Casa de los Famosos, con el 30 de un vivo por Telefundo. Y ya estamos a punto de comenzar la prueba de vida. Ya estaba ahí, y es que...